medio demorado mirá la hora, mirá la hora que estoy me importa justamente, estaba ahí mirá la hora que me mandaron tus fans deben estar como locas y poder salir a la feria el club de fans ahora no, no, no no puedo ir a la feria todavía esperando, claro obvio que te esperan y se van bueno señoras, señores como andan todos, que lindo empezar el programa ahí con el Daddy que es un monstruo como me río ahí con el hombre así va a estar en la culpa de Colón también si, va a estar al fin un humorista en el programa al fin alguien que haga reír se dieron cuenta que son muy buenos, son excelentes Lucas Torreira es el 5 titular de Diego Alonso, ahí está Lucas Torreira señores todo lo tira Diego Jocas todo lo que tira Jocas con el diente, no sin el diente imaginate si jugaba sin el diente sin la tecla esa hablando de diente bueno, 1800 peruanos ya hay en Uruguay van a venir casi 3000 3000 ¿saben cuánto recaudan con los peruanos? ¿cuánto? 600.000 dólares pa no sé si le arrancaron la cabeza a los peruanos 600.000 pa 600.000 dólares solo con unos peruanos que vinieron que igual son muy fieles los peruanos a sus electos está perfecto lo escuché hoy en la radio aparte tienen chances a ver, no nos olvidemos que tienen chances Jocas sí, claro, por supuesto claro ellos no se vienen a no jugar nada no es más, no sé si vieron que ellos ya están como festejando que clasificaron viste la bandera que le pusieron a Gareca en Perú no, ¿cómo fue eso? claro, como dándole la bienvenida al Mundial de Qatar eso nos vemos en Qatar qué fea esa actitud o sea, son los peruanos o nosotros o no, Chile también no, Chile tiene chances los únicos que no tienen son Venezuela y Bolivia sí, Paraguay tampoco Paraguay ya está si nosotros Paraguay ha eliminado Paraguay ya está ha eliminado para Perú tenemos que ir a jugarnos en la clasificación no, no, no no, no, no no, no, no olvidá ay, Montt olvidá quizá le estoy diciendo que los jugadores no se están viendo en este momento, chicos es mañana Montt, usted fue jugador de fútbol ¿tuvo esos desafíos así de... o su equipo o el otro? era así, ¿no? sí, 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 finales finales agarridas ¿te acuerdas de alguna? me acuerdo cuando jugaba en la tornillería en la tornillería en el cuadro de la tornillería en el cuadro de la tornillería larguelo, larguelo ahí lo amo sí y bueno, y jugábamos contra la fábrica de pasta y no sé, una fábrica muy famosa que estaba en la calle ¿te acordás? el Ñoqui de Roberto ¿eh? el Ñoqui de Roberto sí el Ñoqui de Roberto ¿no era en Fernández Crespo? en Fernández Crespo el Ñoqui de Roberto el Ñoqui de Roberto y ahí era un choque no sabés ¿cómo sería la arenga de Diego Alonso mañana antes de salir a la cancha? con los jugadores si no sabe usted, imagínese no, le estoy preguntando ¿cómo sería una arenga? pobre monte, pobre monte, toda junta no, no yo le haría así la arenga escuchame una cosa salgan ahí y ganen que ustedes ganan como millones de dólares arranca si no le encaja si no le encaja una patada en el que te dice va, va, va usted tenía una arenga también en la tornillería en la tornillería una arenga teníamos que jugaba de nueve ¿cómo se llamaba el equipo? no, no no pero no era que jugaba la barométrica pero fui pasando distinto claro ¿cómo se llamaba el equipo suyo? ¿cuál? el de la tornillería el de la tornillería se llamaba este ¿cómo? el taladro Fischer se llamaba taladro Fischer taladro Fischer ¿se acuerdan de partidos cacones? la barométrica la barométrica la barométrica fue en el pollo y por el loco en el cuadro de los paises santos ¿no? se habré jugado salió campeón alguna vez sí, obvio salí campeón con Deportivo Chacón que era el cuadro de los ginecólogos ginecólogos no cuando hacía cine no jugaba no me daba el tiempo para todo sí hicimos una película que era basada en un cuadro de fútbol película combinada ¿cómo se llamaba? sí te meto seis te meto seis goles en una hora se llamaba senado aprobó otra que chip senado aprobó de forma unánima exonerar el IVA al asado por un mes ahora sí está buenísimo así que por un mes ah, es por un mes encima no es para siempre no, no, no por un mes y se puede renovar es como un contrato una vez sola se puede renovar sí, una vez sola así que muchachos aprovechemos capaz que podemos hacer la fiesta de fin de año la despedida la hacemos sábado que viene y aprovechamos el precio porque están congelados los huevos y el asado sí me gusta cuando se le quiebra la voz a Cuca cuando quiere decir determinada cosa y se le quiebra la voz claro, pues ella arranca y después se arrepiente ahí en el medio es que se empieza a reír sola claro, se arrepiente se cambia de barrio ella misma se cambia de barrio bueno muchachos el asado de fin de año el sábado que viene está sin pan porque ahí sí el ticket se va al carajo pero sí, tal cual otra buena Daniel Salinas ah, sí candidato a presidente ¿se dice? de la OPS organización panamericana de la salud bien Uruguay nomás los están candidateando fue lo que dijo él Daniel Salinas dijo no es más que una postulación vamos a no enloquecernos no nos enloquezamos esto es una postulación hay muchos candidatos hay mucho tiempo por delante para que se presenten otros candidatos más así que hay que tomarlo con total hay que tomarlo con total tranquilidad ¿escucharon chicos? sí, por favor nada de enloquecerse nada de andar ay yo ayer no dormí Salina ¿querés que me lo tome tranquilo? ay no te imaginaba ahí ahora me decís tomarlo tranquilo yo ya me imaginaba te imaginaba en las luminarias Daniel ¿cómo vas a decir eso? que lo tome con 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 tranquilidad ahora con la buena percepción que tiene a nivel de la opinión pública ¿no? no será que hay que me parece que lo corrimos para el costado porque estaba creciendo mucho claro crece crece y Manini dijo es un orgullo un hombre de cabildo abierto llegue tan lejos es más lo más lejos posible son las cosas de la política cuando uno crece y el otro no se sabe eso nunca se sabe no sabés si es un premio o un castigo lo que te están dando y cuando te mandan de bajadores como cuando te mandan de bajadores la pasás bomba no haces nada te rascás el higo todo el día pero te sacan de la troya bueno cerraron ayer los actos del sí y el no el no y el sí el sí y el no banderazo en Montevideo del sí y en el no cerraron las piedras exactamente y también la cadena fue ayer con César Troncoso en la cabeza la cadena del sí que también habla de los militantes hoy es la conferencia de prensa de la calle Pou así que también y bueno lo más sorprendente de estos dos actos ¿qué? fue que hubo cosas que llamaron la atención esto no lo saben va no sé si salió pero había colorados apoyando el sí ¿ah sí? yo vi uno ¿ah quién? el colorado Mar Gutiérrez estaba igual salía por atrás excelente estaba con el cartelito estaba con el cartelito se casaron se casaron se casaron Fiona y Shrek se casaron en Melo qué lindo qué lindo qué lindo se casaron lo ven ahí se casaron claro está transparente porque Fiona es verde todo verde entonces cromámelos ya todo todo el croma Jessica Antunes y Michael Diogo contrajero matrimonio este martes en el Club Unión de la Ciudad de Melo qué lindo según informara el medio local el diario Atlas los cónyuges pintados de verde disfrazados como el ogro y la princesa también ogresa llamaron la atención de los vecinos luego de la ceremonia ¿saben qué hicieron? ¿qué? desfilaron en una camioneta así abierta por toda la calle Sarabia tocando bocina como si fuera el carnaval de Melo claro y además hicieron la fiesta mirá qué detalle una fiesta pero porque son muy fanáticos y se ve que sí les encantó o era una prenda una típica promesa no, no, no incluso si son en otro país se ve que lo vieron de algún lado o no fanáticos se pintaron se disfrazaron ¿se puede ir así casarse disfrazado? por supuesto yo me casé de Spiderman ¿en serio? de Spiderman de Spiderman pero no sé ¿cómo saben qué es usted? por ejemplo ¿no? porque me dejaba la escafandra me dejaba la carita cuando venía el juez yo hacía ¿cómo hacía? puede besar a la novia claro puede besar a la novia ahora Marta se casó con usted o con Spiderman no, se casó conmigo porque disfrazaba de Spiderman y ella estaba de la de Mary Jane la novia de Spiderman de Gatubela ¿pero es para con especiales o disfraces? no, porque nos gustaban los personajes el problema fue cuando me dio gana ir al baño ay, qué momento con el traje de hombre araña te lo regalo te lo regalo ay, mire quién vino es como mi hermano gemelo es igual amigo y a veces yo quedo verde también algunos sábados de noche este ¿cómo? voy que ando verde bueno, desfilé una camioneta y toda temática la fiesta todo los padrinos fueron el burro y el gato ay, qué lindo y como era todo temático todo verde bueno, los invitados estaba Jul linterna verde y cerraron los diálogos verdes y estaba Malini que es de los verdes bueno, el negocio de vender fotos eso es muy bueno de pies a cabeza de pies a cabeza ¿quién te besará? bien, Rodri que lo parió este Rodri está despegado el negocio de vender fotos de pies que arrasa en internet ¿cómo funciona? funciona así un informe del periódico de Ecuador consigna que ha tomado fuerza en internet el negocio de vender fotos de pies a personas que sienten atracción sexual por esta parte del cuerpo también conocidos como fetichistas de pies la mayoría de las vendedoras son mujeres la mayoría de la demanda de que quieren fotos de mujeres de los pies de las mujeres y los compradores son hombres los hombres compramos cualquier cosa después hablamos de las mujeres una foto se puede cobrar desde 5 dólares hasta mil dólares mil dólares ¿qué tenés? ¿qué tenés? ¿las uñas de oro? no con Juanete va subiendo el precio Juanete el otro está loco qué lindo pasa que hay que tener las uñas cortadas y todo eso ¿no? no hay gente que le excita la uña la uña gorda la uña cuchilla y uña encarnada ¿sabes cómo guarda? no, no, no qué asco mamá buscarme esa uña encarnada uña con cutícula qué asco qué linda cutícula que tenés me enamoré de su cutícula ahora ¿por qué será que hay ese viaje? y bueno yo no sé por qué vos sabés y me miraba mirá 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 acá tengo los zapatos no son lindos los pies además ah no uno sacame esto que uno no es de fierro ya me estoy hay una plataforma uruguaya también para esto ¿en serio? se llama crece desde el pie y es con la canción de Citarrosa crece desde el pie musiquita crece desde el pie no, no, no yo no puedo creer hay gente que tiene fechino con las manos no sé pero con los pies y con las manos ah vos te gustan las manos no, bueno pero las manos de los hombres son lindas sí bueno es las manos de la uro lo que son bien muy bien bueno bueno juicio ahí bueno no hay que discriminar porque eso es el fetiche digo cada uno no está bien cada uno lo que quiere son personas normales como todo el mundo es más yo tengo conocidos que son de excitarse mucho con los pies y son bárbaros son de la planta te diría hay fotos de patas que me excitan a mí también vamos a reconocer ¿al serio? Montes sí en los 70 pata Villanueva la pata Daisy este bueno ¿quién obtuvo alguna práctica sexual no tan común? a ver que tirele libre de pecado que tirele a ver Lucía rompe hielo Lucía que está muy callada es que esté libre de pecado que tire el primer orgasmo vamos no nunca tuvieron una práctica sexual no tan común así más más variada usted sí por supuesto sé que se requiere con variada pero ¿de qué tipo? cuento y se llama común también ¿no? defina variado y defina común no bueno no dije común pero algo más más exótico por ejemplo que uno arriba el otro así que es la forma correcta probar cosas nuevas probar cosas nuevas dice usted no con tu pareja ¿no? ¿cómo? no vas a probar esas cosas con tu esposa o con tu novio o con tu esposo ¿cómo que no? cosas feas no se hacen en otro cosas feas no este practicas afuera y después ay Dios mío claro que sufra el de afuera claro a vos se te puede retirar de arriba el ropero no no lo aplaste amor no lo voy a probar con vos mirá si te lastimo hay prácticas raras por ejemplo están los que usan cortes de carne no sé si los vieron cortes de carne los asados masoquistas ay no te pegan con tiras de asado te pegan con tiras de asado ¿cuánto vale esto? me dicen ¿cuánto vale esto? sin IVA ahora están contentos porque se lo dan sin IVA sin IVA bueno señores vamos a uno cada uno con sus prácticas con sus prácticas sexuales yo me voy retirando porque tiene práctica también tiene práctica con Rampla tengo práctica con Rampla usted es mucho del ceviche vaporoso ya sabemos yo soy ahora me está esperando Marta por ejemplo nosotros tenemos sexo a las ocho siete y media cuando yo me levanto con horario después cuando llego ahora más al mediodía después a media tarde y de noche nada más nada más ¿tiene el chip Monte? ¿tiene un chip? ¿el chip de Daddy? sí, sí lo vi preguntándole a Daddy el tema del chip lo vi investigando demasiado a ver cómo era el tema del chip y a Poncharelo también tiene no vi esa parte de la entrevista pero ahora me la voy a ver en internet ay Dios ¿tiene un chip de diálogo? ¿no?